El sembrador alimentado con las palabras de la fe. A pocos minutos, el buque encalla en la costa de Alaska, en una importante zona pesquera. Del enorme buque, allí atascado, brotó cerca de 40 millones de litros de crudo, una verdadera marea negra que se esparció sobre la costa. El accidente se transformó rápidamente en una catástrofe ambiental de gran magnitud. Según las investigaciones, se dijo que el capitán estaba bajo los efectos del alcohol y no observó la regla de navegación de esa zona. El choque de este buque petrolero nos hace pensar en el corazón humano, que también contiene un potencial increíble, toneladas y toneladas de amor para dar. Pero ¿cuántas veces se haya encallado en los arrecifes de esa sed de poder detener, de la avaricia, de la corrupción, del orgullo, de la violencia y derrama su contenido dañino a su hambre de robo? Como aquel capitán imprudente, andamos embriagados por las pasiones, no observamos las reglas de navegación de nuestra barca, de la barca de la existencia, y hacemos estragos por donde pasamos, creando mareas negras de desgracia por todo lado. Le hemos quitado el timón de nuestra barca a Dios, que es nuestro capitán, y por eso navegamos sin rumbo, sin dirección, y chocamos contra rocas peligrosas, dañinas. Te animo a que juntos le entreguemos el control de nuestra vida a Jesús. Él tiene el control de todo lo que existe, suya es la tierra, el mar, y todo cuanto existe. Dejemos que sea Él el capitán de nuestro barco, dejémosle el control, confiemos en que sus maniobras son las mejores, y que bajo su dirección llegaremos a puerto seguro. Confiemos, esta tormenta también pasará. No confiemos en príncipes, ni en hijos de hombre, en quien no hay salvación, nos dice el Salmo 146. Bien hermanos, desde el punto hasta donde hemos llegado, citamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. El Sembrador, alimentado con los cojones. Gracias por ver el video